Siento que me amas, pero no podría ser Nos encontramos tarde, otro tiempo sin querer Estás mirando desde lejos Sintiendo lo que siento Aquí en mi corazón Me miran hoy tus ojos con respeto por ayer Mi amor hoy tiene dueño y lo tienes que entender Estás mirando desde lejos Sintiendo lo que siento Aquí en mi corazón Estás mirando desde lejos Sintiendo lo que siento Aquí en mi corazón Estás mirando desde lejos Sintiendo lo que siento